Los pequeñines del Jardín Materno Infantil Mundo Mágico están en estas imágenes. Muy felices toda la institución de Mundo Mágico por el acompañamiento que tuvimos de los padres y de los niños en nuestra gran fiesta de fin de año, Fiesta Bajo el Mar. La verdad que salió muy lindo y tuvimos la convocatoria de todos los padres, así que muy contentos. ¿Fiesta de fin de año no significa que han terminado las clases? No, en absoluto. Estamos hasta el 22 de diciembre con las puertas del jardín abiertas para todos los niños. ¿Qué han presentado en esta fiesta Bajo el Mar? En realidad fue un trabajo que se vino haciendo, un proyecto anual que venimos desarrollando sobre los distintos elementos de la naturaleza. Iniciamos con lo que tenía que ver con el aire y el cielo, después transitamos lo que tenía que ver con tierra y nuestra fiesta de la familia tuvo que ver con un cierre referido a eso, con la granja. Y finalmente terminamos con el recurso agua, la importancia del agua y todo lo que podemos desarrollar sobre esta temática y finalizamos con esta experiencia de incursionar en el mundo bajo el mar. Cuidar la naturaleza y empezar desde los más chiquitos rinde sus frutos. La verdad que sí, es conocido la tarea de empezar desde temprana edad a fomentar estos valores que tienen que ver con el respeto por la naturaleza, por el cuidado de la ecología, así que nos pareció como algo interesante. ¿Qué resta hacer de aquí al 22 de diciembre, fecha que finalizan las clases? Estamos transitando un último proyecto que tiene que ver con la ciencia en el jardín, así que las señas están encargadas de hacer un trabajo diario, intenso, hasta que terminemos las clases, referido a eso, lógicamente desde una visión lúdica que es la impronta que tiene nuestro jardín. Si algún papi pregunta, colonia de vacaciones, ¿cuál es la fecha? El primero de febrero el jardín vuelve a abrir sus puertas. Gracias, ¿algo más que quieras agregar? No, eso es todo, el agradecimiento nuevamente a los padres y a todos los niños por haber estado presentes una vez más en nuestra fiesta de fin de año.